en este vídeo vamos a dar la funcionalidad a ver más que básicamente nos tiene que llevar al detalle de una película en el cual ocupamos hacer más actions más sagas y más reducers primero que nada vamos a redireccionar y crear la nueva ruta por lo cual me voy a ir a mi componente que recién acabo de estilizar de movie result y voy a importar with router import with router desde react router doom esto para envolver el componente y que pueda tener la propiedad de history ya que directamente no la tengo si yo mando el log vas a anotar history actualizo es indefinido siempre en las 10 ocasiones que se rendería la película porque no es directamente descendiente de una ruta pero con with router con este high order component te permite tener history dentro de este componente así que simplemente voy a hacer lo siguiente lo voy a englobar actualizamos y ahora vas a notar que history ya existe entonces voy a quitar este log por aquí y voy a darle un evento al botón de ver más un clic va a ser igual a handle see movie click o be more o etcétera en este caso porque es de una película voy a declarar const handle see movie click esto que recibe un argumento que en este caso no lo necesito que es el evento y simplemente voy a dar history punto push la string de la ruta sería diagonal movie diagonal y el id de la película que sería básicamente imdb id que es este guardamos y si ahora yo le doy clic a una película en ver más me lleva a la ruta de diagonal movie y el id de la película en este caso no me va a estar funcionando porque aún no tengo la ruta por lo cual la voy a crear ahora yo me voy a ir a pages y voy a crear una nueva carpeta dentro de esta carpeta le voy a llamar movie detail y obviamente dentro de movie detail voy a crear un index punto yes donde tengo que importar react desde react además vamos a exportar por default un componente que va a regresar en este caso de una vez importo container y le voy a pasar movie detail tenemos que importarlo por acá arriba de material guay material guay diagonal code guardamos esto no nos provoca nada aún ya que tenemos que ir a punto y ellas e importarlo vamos a importar movie detail desde pages diagonal movie detail y listo ahora voy a agregar la nueva ruta por aquí el pad va a ser el que ya hemos visto de movie diagonal id que es el id dinámico de la película el componente va a ser igual a movidite cerramos y esperamos que con esto funcione aquí está movidite entonces ya me está funcionando esto voy a darle ver más y de nuevo me lleva a otra película ve cómo cambia el id es dinámico el 50 y el 34 ahora lo que sigue esto para ir a la parte final del proyecto hay que hacer request de una película para que me traiga más detalle ya que la lista de resultados solamente me trae unas pocas propiedades pero si yo quiero mostrarle a un usuario el detalle de una película tiene que ver hasta la sinopsis eso lo vamos a hacer en los siguientes vídeos